Los expertos afirman que el creciente impulso de los mercados emergentes y de las economías en desarrollo continuará probablemente en 2020 y que el crecimiento económico asiático se mantendrá sólido. Los invitamos a profundizar. El FMI prevé que la economía asiática crecerá un 5,4% en 2019 y 2020 y que se mantendrá como un importante motor de la economía mundial. Previamente, el FMI había aumentado a un 6,3% sus proyecciones para el crecimiento económico de China, ello en medio de las negociaciones comerciales entre Beijing y Washington. La institución sostuvo que un acuerdo comercial entre ambos países sería algo positivo y que las reformas estructurales de China beneficiarían al crecimiento mundial. Pese a que hemos estado advirtiendo sobre la desaceleración de China y el pasado octubre sobre la desaceleración de Asia, lo cierto es que un crecimiento del 5,4% de Asia constituye más del 60% del crecimiento mundial. En ese sentido, podemos decir que Asia es un importante motor de crecimiento de la economía a nivel mundial. He escuchado a muchas personas en China preocupadas de que las cifras de crecimiento de China se redujeron del 7 u 8% de algunos años atrás a previsiones de crecimiento del FMI de un 6,3%. Puestas así las cifras, pueden parecer muy bajas, pero si se las sitúa dentro de su contribución a la economía mundial, el panorama es distinto. El crecimiento del 6,3% es el de una economía china más grande. Antes, esa economía china que crecía un 10% era más pequeña que la de hoy. Es decir, si se multiplica el 6,3% por una economía más grande, la lectura será distinta. China por sí misma representa un tercio del crecimiento mundial. El FMI propuso que todo paquete de políticas macroeconómicas debiera estar enfocado en prevenir una mayor desaceleración económica, así como tener un carácter más acomodaticio. Otros expertos concuerdan, afirmando que China probablemente se mantendrá en su actual camino de crecimiento cualitativo. Agregan que las políticas monetarias y fiscales de China debieran estar más ajustadas con las cambiantes circunstancias, para así tener una eficacia razonable. Estoy de acuerdo con las sugerencias del FMI, puesto que la política monetaria debe elaborarse sobre la base de la información con la que se cuenta, además de asegurar que la inflación se sitúe en un rango dentro de los objetivos del Banco Central. Asimismo, la política fiscal debe balancear tanto el apoyo a la demanda como asegurar la sustentabilidad. Las reformas estructurales y las políticas de estímulo que actualmente se implementan en China deben ayudar al país a mantenerse en un camino de crecimiento cualitativo y sustentable. Creemos que todas las políticas fiscales y monetarias deben implementarse de modo coordinado y gradual con el fin de ayudar a estabilizar la demanda agregada.